¿Qué pasa en el gobierno actual? Se vieron, no sé, comidas en una grieta que, bueno, que armó el macrismo y Durán Barba y demás, y yo sabía cómo terminó esa historia. Ahora, ¿qué estás trabajando? ¿Hacia dónde estás trabajando? ¿Seguimos con los 13 puntos que tenías en tu página web de la Argentina devorada? Sí, sí, a ver, yo, Nico, el único motivo por el cual me metí en política es para aportar a que Argentina corte, corte, termine, deje de hacer lo que está haciendo que la está destruyendo. La historia de Argentina es un país que está convirtiendo un verdadero genocidio contra sí mismo. Este país se está matando a sí mismo, se está suicidando. Y yo quisiera, no quisiera, quiero aportar para terminar con eso. Yo creo que el año pasado ya, si bien a lo mejor el esfuerzo no se vio materializado en una gran cosecha de votos, eso obedeció mucho a la grieta. Y mucho a que nosotros que pescábamos del macrismo desencantado, ese macrista desencantado fue cooptado por el macrismo fanático, metiéndole miedo con la vuelta al kirchnerismo, entonces perdimos un, por lo menos, te diría, cuatro puntos. Nosotros estamos midiendo entre cinco y siete puntos allá por marzo, abril del 2019. Estábamos ahí peleando un tercer lugar con la baña, pero claro, nosotros pescábamos del macrista desencantado, que ya venía desencantado en marzo, abril del 2019 por la crisis que comenzó en marzo, abril del 2018. Entonces esos doce meses que hubo de desencanto del macrismo con respecto a Macri, nosotros a pesar de haber empezado en diciembre del 2018, a los cuatro meses ya medíamos cinco o siete puntos, porque el macrista desencantado vio en nosotros aquel macrismo que se imaginó que iba a ser Macri. Sí, ese Cambiemos que nunca fue el cambio. Claro, claro, en cuanto Cambiemos empezó con la campaña de que a mí me financiaban los CA, que yo era el principal candidato de Cristina, que venían los orcos de nuevo, o sea, la campaña del miedo le salió bárbara, y así quedamos reducido a una mínima expresión. Pero yo creo que no tengo dudas que el año que viene, si logramos hacer una buena campaña, eso es un tema no menor, nosotros vamos a volver a medir los cinco o siete puntos que medimos el año que viene y podemos ser donde probablemente estemos compitiendo, en Provincia de Buenos Aires, probablemente yo compita como candidato, como diputado por la Provincia de Buenos Aires, porque nací en Pergamino, Provincia de Buenos Aires, y vivo en San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Así que lo más probable es que yo compita como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, estamos viendo en Capital Federal, Luis Rosales podría ir por Capital Federal, mi compañero en el fórmulo, ¿te acordás, Nico? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Y si no es en Capital, Luis, como es nacido en Mendoza, podría trabajar en Mendoza, la idea es juntar a toda la fuerza de centro-derecha, estamos conversando con todo, estamos conversando con López Murphy, con el PAN, con el PD, con Cintia Jóton, porque queremos armar una clara tercera opción a nivel nacional, después de la opción de kirchnerismo y cambiemos, y tenemos que volver a denunciar la falsa grieta que representan ellos dos, en realidad la grieta somos nosotros y ellos, todos, juntos, porque la única cosa nueva, nueva, nueva que hay en Argentina somos nosotros. Sí, sí. Así que sí, sin duda, vamos a estar presentes en las elecciones legislativas y ya estamos trabajando, de hecho en breve vamos a comenzar una gira virtual por Zoom, por la Provincia de Buenos Aires, recorriendo cada pueblo. Bien, eso es muy interesante. José Luis, no te quiero quitar mucho más tiempo porque sé que estás complicado, pero te quiero hacer una última pregunta. ¿Crees que estas legislativas del 2021, en donde probablemente termines entrando como diputado nacional por la provincia? Ojalá. Ojalá que sí. ¿Puede llegar a darse en ese contexto el cambio de, a ver, lo que estamos pidiendo y lo que hace falta en este país, las reformas laborales, reformas tributarias? Digo, en un país que, como bien decías anteriormente, hacia el 2021, se encuentra en las puertas de una crisis feroz. Feroz porque viene con 2018, 2019 en el lomo, además del COVID-19. O sea que tiene todo para perder, lamentablemente lo digo porque quiero este país, pero lamentablemente tiene todo para perder en el 2021. Existe la posibilidad bajo ese cocktail que hoy en día está en 40% de pobreza, en 30% de desempleo, en que se utiliza el 20, el 30% de la capacidad instalada, las caídas de empleo. ¿Existe el cocktail para que realmente haya un cambio de fondo en la Argentina? ¿O crees que le va a faltar todavía dos años más para poder hacer eso? Bueno, a ver, por definición, la elección del año que viene es una legislativa. Para poder realizar los cambios en algún momento, eso va a ser 2023, cuando se juega otra vez la presidencia. O sea, la posibilidad de cambio efectivo va a ser cuando se discuta una presidencial. Punto uno, eso es un tema técnico ahora. Punto dos, el punto de vista político. Yo te diría, si el año que viene la crisis fuera muy grande, la crisis económica y social fuera muy grande, y si logramos hacer una buena campaña, y logramos, haciendo una buena campaña, evitar el intento de polarización que va a haber, porque no dudo que si la crisis económica y social es muy grande, se va a intentar polarizar desde el lado del kirchnerismo y del lado del macrismo, otra vez la elección. El kirchnerismo diciendo, miren, nosotros lo llevamos a una crisis, pero el macrismo no lo llevó a una crisis menor que la nuestra. Y el macrismo diciendo, ¿vieron? ¿Vieron cuando metíamos miedo en 2019? Era por esto. Entonces, yo creo que si la crisis económica y social es muy profunda, va a haber un intento de polarización. O sea que, a lo mejor, aunque sea una elección legislativa, vamos a tener de nuevo una cuesta de arriba muy grande para evitar la polarización. Pero yo creo que, al ser una legislativa, eso relaja un poco el espíritu polarizante, por decirlo de alguna manera, y yo creo que hay más chances en una elección legislativa de que la fuerza de centro derecha vayamos todas juntas, y por lo tanto, hacer fuerza en el 2021. Y si hacemos una buena elección, más allá de ser elegidos diputados, si hacemos una buena elección en cuanto a cantidad, y logramos plantar bandera de que, en realidad, esta tercera opción es la única opción para cortar con la decadencia al país, y que nuestra opción, nuestra bandera, es donde está la verdadera grieta entre nosotros, y la suma versus la suma de Cambiemos más el kirchnerismo, creo que tenemos chances de dejar una línea interesante para la presidencial de 2023. Pero yo te diría, para que esa línea abierta de 2023 sea clara a favor nuestro, yo te diría, se tiene que dar una crisis social muy grande, económica y social muy grande, tenemos que lograr sortear el intento de polarización que van a tratar de hacer el kirchnerismo y Cambiemos. Y ahí yo creo que sí, y tercero, hacer una muy buena elección, te diría, muy buena elección. Ahí, entonces, yo me animo a que en 2023 tenemos una chance, una chance de que nos vaya bien. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por este tiempo que te has tomado con nosotros para estar enfocados, y mandamos un abrazo grande de aquí desde Neuquén, y hasta la próxima. Nico, antes de despedirme de vos, gracias por la entrevista, te pido mil disculpas, porque esto fue un poquito más corto de lo que habíamos pactado, pero bueno, estamos a full trabajando en política para cambiar el país en la medida de la cuarentena. Hasta cualquier momento, eh. Hasta cualquier momento. Chao. Hacia nosotros nos vemos la semana que viene, de vuelta a miércoles 22.30, aquí por la pantalla de Somos el Valle, y además, recordad que a través de Cablevisión Flow, podés vernos desde cualquier parte del país, cuando, donde y como quieras, al igual que en YouTube, en Instagram y en Facebook. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.